Principios fundamentales de la Constitución de 1991 En el título primero de la Constitución se establecen los principios fundamentales del Estado colombiano. Estos principios aparecen referenciados en los 10 primeros artículos del texto constitucional. Hacen referencia al Estado y a la función que éste tiene en el cumplimiento de los derechos de los colombianos. Es por ello que trae los siguientes principios. Colombia es un Estado social de derecho. Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Colombia es una república democrática, participativa y pluralista. Los fines esenciales del Estado colombiano. La soberanía popular. La Constitución es norma de normas. Primacía de los derechos inalienables. Principio de responsabilidad. Diversidad étnica y cultural. Principio de protección de las riquezas naturales y culturales. Los idiomas oficiales.